El Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Microfinanzas presentó en la Asamblea Nacional el informe de gestión 2022, en el que destaca que los clientes atendidos por este sector incrementaron en 426.000 a 453.480. Igual ocurrió con el total de créditos otorgados que pasó de 470.000 a 480.000 créditos activos. Este fue presentado a través de la presidenta de dicha entidad. En el año 2022, el Consejo Directivo, principalmente, aprobamos cuatro normas. Al cierre de diciembre de 2021, cerramos con 53 instituciones reguladas. Que a diciembre del 2022, los ingresos financieros de las instituciones reguladas cerraron en 179.34 millones de dólares. Tuvieron un incremento del 16.88% en relación al 2021. En lo que hace a los gastos, gastaron 161.64 millones de dólares, equivalente al 90.13% los ingresos financieros. Y estos gastos aumentaron 30.38 millones de dólares en relación al 2021, lo que tuvo un incremento del 23.44%. Según el informe, el patrimonio total de las instituciones con relación al 2021 creció en un 30.90% con relación al periodo anterior. Los resultados del ejercicio consolidado de nuestras instituciones cerraron en 17.70 millones de dólares, lo que representa un decrecimiento del 20.20% en relación al 2021, que cerró con 22.18%. En lo que hace a los índices financieros, el ROE cerró en 15.91%, el ROA en 4.11% y el índice de liquidez que tienen nuestras instituciones financieras a través de la cobertura de los pasivos financieros disponibles, cerró en 13.50%. Este indicador es relativamente similar al que cerró en el ejercicio del 2021. Noticias 12, Darlen Tellez.